Lo he tirado, Paquito, lo he tirado ya, Kevin Tirad esas balas Mira que nos vienen Tiro chapas Si, por favor, que no tengo, estoy cero Tirad las balas, por favor Toma ¿Las abalaron? ¿Le puedo subir? Le he pegado un cuchillo, loco, le he pegado un cuchillo de lejos Le voy a grabar ¿Un abatido? Ahora no lo hago